El Consejo Nacional de la Magistratura celebró esta noche su tercera sesión tendiente hacia el objetivo o los objetivos propuestos y que se habían anunciado previamente de seleccionar cuatro jueces para el Tribunal Constitucional y evaluar un juez de la Suprema Corte con la posibilidad de ser ratificado o sustituido. La reunión de esta noche se celebró con la plenitud de los componentes del Consejo, es decir, con los ocho miembros, y se decidieron entre otros asuntos lo siguiente. Primero, se hizo una selección de los postulantes que fueron en total 72, los que originalmente se propusieron, de los cuales fueron excluidos cuatro postulantes por no cumplir, no tener los requisitos objetivos que exige la ley. De manera que quedaron 68 personas propuestas que cumplen válidamente con los requisitos legales y que van a ser sometidos a evaluación oral. En ese sentido, y dando cumplimiento al cronograma propuesto, el Consejo decidió hacer público a través de su página la lista de los 68 postulantes. Esta publicación tiene, entre otros objetivos, el propósito de que la ciudadanía conozca quiénes son los aspirantes y pueda, si así lo considera, hacer las ponderaciones y las objeciones del lugar. Para esto, se dispone de conformidad con el reglamento de un plazo de tres días. Trancurrido eso, y siguiendo siempre el cronograma, el Consejo tiene previsto, sin que esto sea una fecha fatal, que para el día 14 de enero, iniciar las evaluaciones. Este cronograma siempre estará sujeto a modificaciones, pero en principio se aspira que para el 14 de enero se inicien las evaluaciones. Si esto fuese así, el día 19 de enero se terminaría en la vista pública y el día 20 se haría la selección de los cuatro jueces, procediéndose a la juramentación el día 22. Todo tentativo, dado que si las evaluaciones se extienden un poco más de lo que están previstas en el cronograma, entonces, lógicamente, habría que extender un poco, un día o dos, la fecha de la selección. Paralelo a esto, el Consejo ha recibido la evaluación que se estila de conformidad con la ley del único juez de la Suprema Corte que cumple su periodo en esta fecha y que va a ser objeto de evaluación. La evaluación de ese juez tiene que estar precedida de una evaluación que ya tiene el Consejo en sus manos y que va a ser pública también y que emana del Poder Judicial. Luego, este juez debe ser objeto de evaluación oral y el Consejo decidiría si lo ratifica o si abre una vista pública para postulantes a sustituirlo. Es cuanto se ha decidido en la noche de hoy. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Gracias. 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 Gracias.